Café con Cine es presentado por Cinépolis Plaza Cristal Saludos nuevamente a suscriptores de Café con Cine, me da mucho gusto saludarles, soy Rodrigo y en esta ocasión les voy a comentar sobre la película de terror mexicana que se encuentra en carteleras de cine Les hablo de La Niña de la Mina, la cual ha generado gran expectativa debido a su campaña de marketing y a decir verdad en lo personal, a mi me interesa cada que se va a contar una leyenda mexicana en una película de terror situación que al menos yo no recuerdo que se había hecho en el cine de terror mexicano tal vez desde Cazador de Demonios del año 1983, la cual trataba sobre la leyenda del Nahual pero bueno eso es otro tema Respecto a la historia de La Niña de la Mina, tenemos que dos expertos en seguridad vienen desde Estados Unidos para realizar un dictamen de seguridad en una mina que se encuentra en Guanajuato después de que una chica desaparece en circunstancias por demás misteriosas no obstante, al realizar dicho dictamen, se enteran de una leyenda bastante tenebrosa, bastante oscura que tiene que ver con desaparición, asesinatos, una niña fantasma y un asesino en serie canadiense no les voy a dar muchos detalles, pero eso es en gran parte de lo que trata la película les voy a ser sinceros, la experiencia en el cine ni siquiera ayudó con el estruendo del sonido o con los sustos falsos, porque la historia no genera ningún tipo de interés, no ofrece suspenso se enfoca más digamos que en contar una historia en diferentes partes, pero sin ninguna congruencia ya que se lanzan datos, en realidad son irrelevantes, lo cual hace que la historia se vuelva más confusa al menos los primeros 15 minutos la historia se desarrolla de manera fluida existe química entre los protagonistas Regina Blandón, que me parece que es una actriz talentosa, muy atractiva el hijo del señor Vichir, que es José Ángel Vichir, me parece que son buenos actores intentan hacer lo mejor que pueden, pero sus diálogos y la historia no ayudan mucho en otro aspecto positivo, tenemos que la producción es buena, la fotografía al menos es decente y es el mismo realizador que estuvo detrás de Más Negro que la Noche, el remake también la de Spectro, él se llama Mark Believer, los personajes secundarios tampoco sirven mucho y son una versión de Crazy Ralph, que hemos visto en las películas de Viernes 3 y Viernes 3 parte 2 es decir, aquel persona de edad avanzada que habla sobre el misterio y dice que el pueblo está maldito que hay una leyenda que probablemente va a traer desastre, que mejor escapen no tiene mucho sentido en realidad, la película inicia como si fuera un slasher americano de los años 80 las películas de Viernes 3, Halloween, las secuelas pero nunca se logra definir ni siquiera como slasher o como alguna situación de historia de fantasmas o como que haga referencia a actividad paranormal, ni siquiera como un thriller, nada nunca la historia logra despegar y nos mantenemos en la misma línea de que el misterio detrás de la leyenda es algo que deben investigar dos expertos en seguridad lo cual hace aún más intrascendente además de que la mina está muy desaprovechada, pudo haber sido utilizada como un personaje secundario es decir, como un apoyo o como un villano ya que se pudo haber creado un ambiente claustrofóbico pero en realidad no se pasa mucho tiempo dentro de la mina también se desperdicia mucho un lugar tan bonito como Guanajuato para ser explorado de noche o en alguna situación que tuviera que ver de manera importante con la historia toda la acción sucede fuera de cámara es decir, no tenemos escenas de suspenso importantes o incluso de gore todas las muertes que suceden las dejan a nuestra imaginación e incluso lo más impactante que vemos es el cadáver de un perro no les voy a dar muchos detalles de cómo sucede y también sobre, bueno ya cercanos al final vemos alguno que otro cadáver pero todo se muestra fuera de cámara si prefieres ver una película que tenga que ver con una mina y que sea un ambiente más o menos interesante te recomiendo My Bloody Valentine de 1981 o su remake del 2009 se perdió una buena oportunidad para hacer una película buena se tenía una historia interesante se tienen valores de producción buenos pero no se logran conjuntar en ningún momento para apoyar el cine de terror mexicano creo que no debemos solapar productos de calidad tan baja como este si queremos apoyar el cine de terror mexicano lo que debemos hacer es exigir a los productores a los guionistas y cineastas en general que nos traigan un producto de calidad o que al menos se esfuercen yo recomendaría que la evites en el cine y la evites cuando también la transmitan en cable o en televisión abierta si quieres apoyar el cine de terror mexicano yo te recomiendo que vayas a Tower Records o a Mix Up y compres las películas del maestro Carlos Enrique Taboada o de Juan López Moctezuma eso creo que además de que te va a ahorrar dinero vas a tener una referencia de cuán bueno era el cine de terror mexicano al menos hace 30, 40 años al final me parece que también es una tomada de pelo y hace que Morgana sea el exorcista en comparación con esta película la música al menos es un tanto decente no es nada del otro mundo en cuanto a escenas de sexo y desnudo la atractiva Regina Blandona parece semi desnuda lo cual se lo agradecemos pero no es suficiente como para mantener todo el peso de una película espero verlos en otra ocasión y espero que la pasen muy bien